Diplomado en Deporte y Paz Módulo 1 Deporte y Sociedad Tema 1 El papel del deporte en la sociedad contemporánea Para iniciar el desarrollo de nuestro módulo vamos a generar un marco de referencia común vamos entonces a conceptualizar el término deporte y para tales efectos nos apoyaremos en el documento El Deporte para el Desarrollo y la Paz emitido por las Naciones Unidas particularmente por la UNICEF en el año 2003 En este documento se hace una conceptualización amplia del término deporte como forma de generar escenarios comunes para el tratamiento del tema y plantea puntualmente Dentro de la definición de deporte caben todas las formas de actividad física que contribuyen al buen estado físico, al bienestar mental y a la interacción social Entre estas formas de actividad física se incluye el juego, la recreación, el deporte organizado, el deporte informal o el deporte de competición y los juegos autóctonos Y entonces a partir de esta conceptualización y cuando hablamos del papel del deporte en la sociedad contemporánea La primera apreciación que debemos hacer es que estamos presenciando, estamos viviendo en un momento en que hay un gran boom del deporte Cuando hablamos de boom quiere decir que el deporte hoy en día ocupa un lugar muy importante en la sociedad y que de alguna manera el deporte es una moda que se instaló y que está creciendo cada vez más Y esto se evidencia cuando observamos que cada vez más hay más personas practicando alguna modalidad recreo deportiva Cada vez más vemos nuevos gimnasios que aparecen en diferentes espacios de la ciudad Cada vez más se cuentan con nuevas ofertas de práctica de actividad física con objetivo de salud o con objetivo competitivo Hay más eventos a nivel, a todo nivel deportivo En la televisión cada vez hay más noticias relacionadas con el deporte Cada vez hay más canales especializados en deporte Los ídolos del deporte ya se han convertido también en ídolos sociales y son seguidos por miles, por millones de personas alrededor del mundo que están interesados no solamente en su vida deportiva competitiva sino también en su vida personal Hoy en día es común que un niño de cualquier ciudad, de cualquier municipio se declare hincha del Real Madrid o del Barcelona se declare el seguidor del River o del Boca Es decir, ya hoy en día el mundo se ha hecho más pequeño en la medida en que los medios de comunicación particularmente la televisión y la internet permite que sigamos las noticias en tiempo real acerca de nuestros ídolos o nuestros equipos Para entender mejor esta situación pues vamos a hacer como una rápida revisión acerca del deporte y entonces inicialmente pues encontramos que el deporte tiene una característica muy importante y es que el deporte llega a todas las edades Es decir, no es una práctica limitada a un grupo específico poblacional sino que la práctica recreo deportiva se puede iniciar en una edad muy temprana como lo vemos en la gráfica es un jardín infantil y en donde vemos niños ya en una actividad recreo deportiva puede ser practicado por niños, niñas, jóvenes y adultos y personas adultos mayores Es decir, la práctica recreo deportiva no está restringida a un grupo específico de edad Para hacerlo más fácil el deporte llega a todas las personas de cualquier edad Otro hecho de fundamental importancia es que el deporte llega a todas las personas sin importar su condición Estamos observando una gráfica en donde a la derecha tenemos a Mariana Pajón, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres y Río y en la izquierda estamos viendo a Néstor Javier Ayala nuestro medallista de bronce en Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro Es decir, la condición de discapacidad que tiene Néstor Javier no le ha impedido la práctica deportiva y más aún la práctica deportiva de alto nivel El deporte se presenta como una práctica inclusiva y cualquier persona sin importar su condición motriz o sin importar sus limitaciones a nivel sensorial pueden participar del deporte bien sea del deporte adaptado como una modalidad recreativa o del deporte competitivo en todas sus expresiones Y veamos otras características del deporte que de alguna manera explican el por qué el deporte se ha convertido en este fenómeno social tan importante en el mundo de hoy Inicialmente diremos pues que es una actividad de una recepción universal El deporte todo el mundo conoce el deporte de alguna manera todos entendemos del deporte cuando hablamos de deporte no hay que explicar tanto ya que de alguna manera es algo conocido por todas las personas El deporte tiene presencia permanente en las relaciones sociales Todos los días estamos siendo notificados con las novedades de nuestros futbolistas en el exterior cuando se está corriendo el giro el tour o la vuelta a España de ciclismo estamos pendientes de nuestros ciclistas de manera permanente en redes y en medios de comunicación el tema deporte está de moda así que de alguna manera pues todos estamos inmersos en ese mundo del deporte Adicionalmente adicionalmente a esto el deporte es un fenómeno social creciente es decir cada vez hay mayor oferta de actividad recriodeportiva en todas sus manifestaciones pero hay algo muy importante que es de alguna manera lo que más justifica el hecho de que el deporte sea tan importante en la sociedad contemporánea y es que existe un consenso general sobre su acción positiva en otras palabras los líderes religiosos consideran que el deporte es una actividad positiva para el desarrollo adecuado de niños y jóvenes los educadores estamos de acuerdo en que el deporte bien utilizado bien orientado complementa el trabajo desarrollado por los colegios y los hogares los líderes políticos consideran que el deporte es una positiva herramienta para el desarrollo social los mismos padres de familia son conscientes que mediante la práctica recriodeportiva pues sus hijos están en un ambiente sano menos expuestos a las diferentes ofertas que tiene el mundo de hoy y entonces es así como vemos que el deporte cumple unas importantes funciones a nivel social que las vamos a ver más adelante y eso ha permitido que el deporte sea utilizado con frecuencia en proyectos de carácter social o con objetivos sociales como el medio como la herramienta precisamente para el desarrollo y cumplimiento de estos objetivos antes de revisar el tema de las diferentes funciones sociales que cumple el deporte vamos a revisar algunas de las formas de práctica deportiva o tipos de práctica deportiva y entonces referenciamos aquí el deporte escolar que es el deporte que que se desarrolla en el marco de la actividad académica de colegios y escuelas bien sea en el marco de los horarios estrictamente curriculares o bien sea en horarios extracurriculares es decir después de que finalizan las clases y es que este deporte o esta forma de deporte que se desarrolla en el marco de la actividad escolar pues cuando está bien orientado ayuda al establecimiento y al fortalecimiento de algunos valores contribuye con la introducción hacia una cultura del movimiento permite que los niños y jóvenes desarrollen capacidades y adquieran algunas nuevas habilidades es así como hay una introducción hacia el mundo del deporte ya formal hay una orientación hacia actividades de ocio significativas es decir hacia una adecuada utilización del tiempo libre y de alguna manera hay una estimulación de la práctica deportiva que se establece ya como para toda la vida adicional a esto los niños adolescentes jóvenes que participan en actividades de deporte escolar pues están generando un escenario de comunicación permanente y permite así una adecuada interacción social en un marco de alguna manera blindado a los riesgos y a las situaciones de vulnerabilidad a que están expuestos permanentemente los jóvenes en sus comunidades otra de las posibilidades de práctica deportiva es cuando hablamos de deporte empresarial y es cuando la oferta se realiza digamos en las empresas hacen una oferta recro deportiva para sus funcionarios sus colaboradores con varios objetivos inicialmente pues la empresa busca una afiliación afectiva de sus funcionarios con la misma entidad y generando un buen ambiente de trabajo entre quienes laboran en la empresa es decir hay alguna preocupación por la empresa por la salud física y mental de sus funcionarios se busca una cohesión es decir que se trabaje en equipo y obviamente pues que haya una afiliación afectiva con la entidad también hablamos como un tipo de práctica del deporte para todos que es una modalidad muy importante y que ha recibido un impulso fundamental en las últimas décadas y es que cuando hablamos de deporte para todos debemos entenderlo como un concepto amplio que incluye la práctica en actividades físicas y deportivas para todas las personas sin limitación de ningún tipo el objetivo de las actividades enmarcadas dentro del concepto de deporte para todos es el mejoramiento de la calidad de vida de la población en general buscando la forma el beneficio para salud buscando la adecuada utilización del tiempo libre es decir buscando generar bienestar en las personas participantes de los diferentes procesos como un medio para un propicio de desarrollo social y cultural y digamos en un ambiente relajado y amable es decir no condicionado por las rigurosidades del deporte competitivo que en muchos casos y en todos los casos es selectivo y en ocasiones demasiado selectivo hecho que pone la limitación de la participación de todas las personas en algunos escenarios y hablamos entonces también de otra de las formas de la práctica deportiva que es el deporte recreativo competitivo y en este caso hacemos referencia a la práctica realizada por digamos por personas que no se han especializado ni en su niñez ni en su juventud en alguna modalidad deportiva pero ya en su vida adulta empiezan a vincularse a alguna modalidad deportiva de manera recreativa pero poco a poco se van especializando en ella y empiezan a participar en eventos de carácter masivo estamos hablando aquí sobre todo de las carreras de calle pero también caben aquí otras modalidades como pruebas de ciclismo eventuales como todas las modalidades competitivas que no están pensadas exclusivamente para deportistas de alto rendimiento sino para personas que adoptan esta práctica de manera sistemática y de alguna manera compiten van mejorando su rendimiento y su vida más allá de su vida laboral y su vida familiar pues se convierte precisamente el entrenamiento deportivo y sus prácticas son muy cercanas a la del deporte competitivo pero que por no haber iniciado una edad temprana pues ya su objetivo no es el resultado en una competencia a nivel nacional o a nivel internacional sino más bien es un tema de satisfacciones personales a partir de la posibilidad de la vivencia del escenario competitivo y tenemos entonces dentro de esta misma línea tres formas de práctica ya mucho más formalizada que es la práctica que busca pues orientación deportiva competitiva de alto nivel y hablamos entonces de deporte de iniciación o de iniciación deportiva que es cuando se desarrollan las dinámicas propias de alguna modalidad deportiva en la infancia o en la adolescencia que busca pues que estos niños y adolescentes y jóvenes participantes pues empiecen a recorrer un camino un camino buscando a futuro lograr una especialización deportiva de alto nivel esta sería entonces la segunda fase que sería el deporte de rendimiento y es cuando ya los jóvenes participan en una actividad competitiva sistemática desarrollan procesos de entrenamiento pues muy estrictos y ya se dan los primeros logros a nivel regional o a nivel nacional y aquellos que son muy talentosos aquellos que han desarrollado un proceso adecuado y que pues tienen la disciplina que a veces rayan el sacrificio para mantenerse en esta dinámica competitiva pues seguramente a futuro se pueden promover hacia el escenario del alto rendimiento o el deporte de altos logros que es ya cuando el deportista hace del deporte su actividad principal en la vida en muchos casos es su actividad económica y son pues todos aquellos deportistas que vemos por los medios y por la televisión y es decir cuando ya su dinámica competitiva los lanzan hacia esferas a las más altas esferas del deporte nacional e internacional bueno pero devolvámonos un poco a esas funciones que de alguna manera cumple el deporte no tanto en el escenario específicamente competitivo sino cuando hablamos del deporte en un concepto amplio que implica la participación de las personas del común en actividades recreativas y competitivas inicialmente y la primera función pues está enmarcada dentro del importante aporte a la salud pública que ejerce o que ocurre en la medida en que las más personas se van vinculando a la actividad deportiva y es que para entender mejor eso debemos revisar algunas fuentes en este caso la organización mundial de la salud que nos pone en alerta acerca de cómo la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de padecer enfermedades no transmitibles entre ellas las más importantes pues enfermedades de tipo cardiovascular diferentes tipos de cáncer y la diabetes y nos plantea la organización mundial de la salud un dato que definitivamente pone en alerta a las sociedades frente a esta situación y es que a nivel mundial uno de cada cuatro adultos no tiene un nivel suficiente de actividad física pero más complejo es el siguiente dato y es que más del 80% de la población adolescente del mundo no tiene un nivel suficiente de actividad física y esto es este dato es supremamente importante porque existe un alto riesgo de que adolescentes y jóvenes sedentarios se conviertan en adultos sedentarios es decir si los jóvenes no practican deporte es muy probable que esos jóvenes a futuro no practiquen deporte y entonces estamos siendo testigos de cómo se está conformando una sociedad que tiene cada vez mayores problemas relacionados o causados por la inactividad física y es así como la organización mundial de la salud nos presenta algunas recomendaciones precisamente como forma de mitigar el nocivo efecto del sedentarismo a nivel individual y a nivel social y entonces nos plantea una recomendación básica y es los niños y jóvenes de 5 a 17 años deben invertir como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada y vigorosa y más adelante cuando hablamos de adultos la organización mundial de la salud plantea que para los adultos entre 18 y 64 años deben dedicar como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de la actividad física aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana o bien una combinación equivalente pues a actividades moderadas y actividades vigorosas el ejercicio físico como se nos presenta entonces se convierte en un efectivo medio para contrarrestar efectos nocivos de la falta de actividad física sedentarismo e inactividad es una de las mejores medicinas para prevenir problemas generados por la falta de actividad física y en este marco de funciones sociales que tiene el deporte que tiene el deporte de una manera amplia un mecanismo amplio pues vamos a continuar enumerándolas precisamente para que vayamos consolidando ese marco conceptual para el desarrollo del módulo y en esta línea pues debemos reconocer que el deporte se ha convertido en un importante mecanismo de expresión individual muchas de las personas practicantes de alguna actividad o modalidad encuentran en el deporte un medio de realización personal un medio para la satisfacción de necesidades de intereses personales en este gigantesco mundo del deporte pues hay una gran oferta que permite que cada persona pueda encontrar alguna modalidad que le guste y entonces las personas que deciden dar el paso y empezar la práctica de una actividad física tiene un amplio diapasón de posibilidades porque el primer la primera recomendación para la práctica recriodeportiva es que a la persona le guste es muy complicado que una persona empiece un proceso recriodeportivo en alguna actividad que no le gusta entonces la idea es que a la persona le guste la práctica que está realizando y de alguna manera como lo expresamos anteriormente esa práctica sea como una forma de satisfacción y de expresión individual pero también el deporte se ha convertido en un mecanismo para catalizar tensiones sociales y cuando hablamos de catalizar tensiones sociales es en esta dinámica permanente del mundo de hoy tan acelerada y tan cargada de dinámicas que generan estrés el deporte se constituye como una actividad de catarsis es decir para digamos alejarnos un poquito de esas dificultades de la vida diaria y entonces hay un desfogue de ese estrés permanente y acumulado y muchos autores que se han dedicado a estudiar este tema lo plantean como precisamente una actividad necesaria que permite que permite bajarle niveles de tensión individual y colectivos a las sociedades y de alguna manera que evita que ese desfogue se dé de manera violenta o agresiva en otros escenarios el deporte entonces es considerado en este caso como una como una lucha competitiva ritualizada que no conduce a la destrucción sino al contrario al acercamiento entre entre los miembros de una comunidad obviamente cuando está bien orientada y entonces en esta consideración del deporte como como una forma de bajarle la tensión a la vida diaria pues el deporte aparece como una tal vez como una realidad alternativa que me permite alejarme de los escenarios puntuales de la vida laboral de la vida de la calle de la vida familiar y entonces a través del deporte las personas pueden catalizar bajarle el nivel de tensión y de alguna manera pues generar mejores relaciones interpersonales obviamente y se aclara aquí cuando la orientación del deporte está bien enfocada porque somos todos testigos que desafortunadamente cuando la orientación del deporte tiene una ruta equivocada pues vemos situaciones tales como el enfrentamiento de las barras de equipos de fútbol o vemos como de alguna manera producto de un encuentro deportivo se generan escenarios de violencia de violencia directa que es incluso muchas veces van más allá del escenario deportivo y se transfieren a las mismas calles de alguna ciudad y también el deporte cumple una importante función como herramienta formativa lo veremos más adelante en el módulo dentro del mismo módulo pero como abre bocas diremos que cuando está bien orientada la práctica deportiva contribuye enormemente con una adecuada formación integral de niños adolescentes y jóvenes participantes de ella y entonces vemos que otra de las funciones sociales que se le atribuyen al deporte es la actividad la función recreativa está muy ligada con lo que se comentó anteriormente que el deporte sirve para catalizar tensiones sociales y es que de alguna manera todas las personas estamos vinculadas a la al deporte bien sea de manera directa es decir cuando yo juego fútbol cuando yo participo en carreras cuando yo monto en bicicleta o tengo alguna actividad que yo realizo o bien sea de manera indirecta cuando siendo espectador sigo algún partido de mi equipo sigo alguna carrera de nuestros ciclistas en las diferentes pruebas que en que participan sigo la selección colombia de alguna manera todos somos partícipes directos o indirectos del fenómeno deportivo y finalmente diremos que el deporte precisamente a todo lo que hemos comentado pues se ha convertido un medio efectivo para transmitir ideas y esto es muy importante que se entienda y es cuando el deporte está bien orientado cuando las prácticas del deporte están bien desarrolladas pues precisamente los resultados a nivel individual y a nivel social pues serán muy positivos también es cierto que tenemos algunos casos a nivel histórico y recientemente también como cuando la orientación de la actividad deportiva está mal enfocada o enfocada con los intereses particulares pues sus resultados pueden ser nocivos pero es así como podemos afirmar que el deporte en todas sus manifestaciones se ha consolidado como uno de los fenómenos sociales de mayor crecimiento y relevancia en el mundo contemporáneo y debido a esta alta capacidad de penetración cultural es decir la posibilidad de llegar a todas las personas sin importar condición política ni de raza ni de sexo ni de edad pues el deporte ha sido utilizado históricamente con diferentes finalidades y es precisamente hacia allá que apunta el desarrollo del módulo y del diplomado en general y es como podemos utilizar el deporte de manera adecuada para generar y contribuir con el beneficio individual y comunitario para cerrar nos quedaremos con una frase de Nelson Mandela Nelson Mandela reconocido líder a nivel mundial en el campo de los derechos civiles quien cuando asumió la presidencia de Sudáfrica después de haber estado 27 años en la cárcel precisamente por su actividad política en contra del régimen del apartheid es decir del régimen que reglamentaba la segregación racial en Sudáfrica entendió muy bien el valor del deporte como recurso para considerar una mirada de común de país y como medio para lograr una adecuada interacción entre los miembros de una sociedad y puntualmente plantea el deporte tiene el poder para cambiar el mundo tiene el poder para inspirar tiene el poder para unir a la gente de la manera que pocas cosas lo hacen les habla a los jóvenes en un lenguaje que ellos entienden el deporte puede crear esperanza en donde antes solo había desesperación reconoce Mandela que el deporte es más poderoso que el gobierno en cuanto a romper las barreras sociales creo yo que esta frase resume en gran medida todo lo que hemos trabajado en este tema y de alguna manera pues le da soporte a todas las apreciaciones que se tienen con relación al importante valor del deporte en el marco de la implementación de proyectos sociales de proyectos con orientación comunitaria precisamente por las características que él mismo tiene muchas gracias